Nosotros, cuando planteamos esto en la Conago, no estábamos viendo, como dicen ahí, a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. No íbamos a experimentar con Guerrero. Sabíamos que operativamente era algo factible, posible, real, y que tenía que mostrar lo que la República puede hacer cuando se trabaja en unidad. Ahora, en esta ocasión, el ejercicio es mucho más amplio, porque no estamos hablando de una región, no estamos hablando de que dos entidades nos ponemos de acuerdo, como se ha hecho, no estamos hablando de que tres o cuatro, estamos hablando de todas las entidades, todos los gobernadores, todos y la gobernadora, estuvieron de acuerdo en este operativo. La fuerza Conago hoy es una realidad. Pésele a quien le pese, la fuerza Conago es una realidad. Y eso muestra la unidad de esto, de los mexicanos, la unidad que necesitamos para ir adelante. ¿Por qué en Guerrero? Porque bien lo decía Omar Fallá, porque aquí teníamos que dar una señal de unidad, de solidaridad y de trabajo conjunto. Un solo uniforme, un solo emblema, fuerza Conago. Eso resume todo lo que nosotros podemos hacer. A todos nos llena de coraje que se ofenda la sociedad, que se cometan delitos. Queremos que nuestros hijos vivan en un país lleno de armonía, de bienestar, pero por supuesto que se debe tener personal capacitado y se debe tener unidad. Y hoy estamos demostrándolo aquí. Este es un ejercicio que no tiene precedente. Por el alcance, por el acuerdo de 32 gobernadores y de la gobernadora, por supuesto, incluido en este número, para realizar esto que es fuerza Conago. Esto es lo que nos debe mantener unidos. Esto es por lo que debemos trabajar. Esto es por lo que debemos seguir adelante en un México que reclama. Es trabajo conjunto, coordinación. Hoy no estamos hablando de ningún partido político, de ningún color. Es un solo color blanco, fuerza, unidad, trabajo, ahí en la calle, defendiendo a la sociedad.